Hola chicas, bienvenidas de nuevo aquí a su canal. Este es un relleno, ya saben de quién son las manitas, yo creo que ya saben. Estas son las manitas de mi hermana. Como ven ya le crecieron mucho las uñitas y le estoy haciendo un relleno. Les quise mostrar aquí cómo yo hago mi relleno. Estoy limando perfectamente lo que es la zona de la uña natural a la uña acrílica, lo que tiene crecido. El limado es un poco fuerte en la zona de la uña, es donde lo trato de hacer más duro, pero cuando llego a la zona de la uña natural lo hago más delicado. Ya ven cómo tomo la lima, hay que aligerar la manita cuando se trata de limar, que ustedes suelten su manita y limen con confianza. Recuerden que cuando ustedes demuestren confianza la gente se siente más segura y es cuando saben que están recibiendo un buen trabajo de alguien profesional. Aquí se le cayó una uña porque recuerdan que les dije que ella limpia casas. Ella se le cayó esta uña limpiando, se la voló. Pero ¿se acuerdan que les dije que les iba a platicar cómo le fue con su diseño mate que le hice? Pues le duraron mucho tiempo, le duraron todo este tiempo intactas. Hasta hoy que se las removí, pero no tomé foto, no sé por qué se me pasó, discúlpenme de verdad. Pero estaban intactas de verdad. Ni una piedra se le cayó y el diseño estaba sin, el color estaba sin descarapelar ni nada. Hasta ahorita que es que se le, se voló esa uña y pues quería que se las cambiara de una vez. Este, aquí les muestro cómo yo uso estas formas que sí, están muy chafas, se despegan. Pero aquí va el secreto de Carolina, un ganchito y listo, solucionado. Funcionan muy bien las formitas. Ya tengo el rollote, las tengo que usar. Si no las volvería a comprar, como dijo Chigo en su canal, son un cochinero, pero no más. No las vuelvo a comprar, ya tengo el rollo y me lo quiero acabar. Simplemente le pongo un ganchito y solucionado. Ahora procedemos a poner nuestro deshidratador. Posteriormente ponemos nuestro primer. Ya saben que yo estoy usando ahorita el de Nova Ink, que me ha funcionado muy bien. Y no se han levantado, han durado muy bien su tiempo. Y estoy contenta con el producto, se los recomiendo cuando ustedes lo tengan la oportunidad de podértelo comprar. La verdad sí es muy bueno, funciona muy bien. Y ahora vamos a poner el acrílico. No quise borrar nada, chicas, en este video para que ustedes miraran todo mi proceso. Como yo hago un relleno, muy sencillo, muy fácil. Es trabajo, sí, como todo es trabajo, pero también me gusta. Antes no me gustaba hacer un relleno, ahora ya me gusta. Sí, hallándole el sentido, encontrándole ya un poco la maña, ya después te va gustando. Ahora lo que le voy a hacer en el diseño simplemente va a ser un esmaltado muy sencillo con una uña acento. Y es de pluro glitter la uña acento. Pero nada del otro mundo. Y aquí pues esculpo la uña, la hago toda. La voy a reconstruir porque pues se le cayó y no lo quise borrar. Ahorita la voy a acercar un poquito más la imagen para que ustedes aprecien un poquito mejor cómo es que hago la uña desde cero. Es muy sencillo, chicas. Solo guíense imaginariamente en las lineas de su forma, cómo es que ustedes quieren el largo de su uña y el tipo. Como ella está usando la uña escualero, entonces trato de formarla ya de una vez con mi pincel. Y lo que no logre hacerlo, lo hago con la lima. En este video igual les dejé también todo el proceso de limado para que miren ustedes cómo yo limo. La lima, la pulidora que yo tengo, chicas, les voy a platicar, no es una de las mejores. Pero hace muy bien su trabajo. La pongo en revoluciones muy pequeñas, en revoluciones lentas, perdón. Y me funciona bien, como pueden ver, yo estoy haciendo muy bien mi trabajo. Estoy limando muy cerca de la piel, sin lastimar. Y estoy haciendo el limado en la completa, envolviendo toda la uña completa. Y la verdad que me funciona muy bien. Ya después el limado con la lima es mucho más fácil. Porque si lo hago todo con la lima, pues es mucho trabajo, sí me canso. Pero hallándole la maña, como les dije hace rato, todo funciona mejor. Y aquí nada más bájenle las revoluciones a su drill y les va a funcionar. Verán que también hace bien su trabajo. Y les digo, este drill que yo tengo es muy económico y me ha servido muy bien. Me ha servido muy bien y me estoy muy contenta con él. Tal vez un día más adelante me compre uno de los caros. Pero no sé. Aquí les estoy mostrando que limo los laterales y punta para formar la uña. Pero ya la tenía formada como solo fue un relleno, no necesito mucho de limado. Aquí estoy limando envolvientemente toda la uña para que vean que también se le lima. Para darle un poco de, dejarla un poco más pareja, que no tenga bordes. Y después solo procedo a limar con el buffer, el cuadrito de pulido, el que pule. Aquí solo vamos a quitar un poco de líneas porque voy a esmaltar. No quise poner glitter ni acrílicos de color ni nada porque no queríamos tardarnos tanto en el proceso de las uñas. Porque estaba esperando que viniera, estoy esperando que venga una muchacha. Y no quería y dijimos, si viene así ya mejor te dejo con tus uñitas y luego te las termino. Pero si alcanzamos a terminarla. Y como ven ya estoy esmaltando. Es solo un esmalte color naranjita que tengo que me encontré ahí de la marca NYC. Y es muy buena porque dice que seca rápido y la calé en mi primera vez calándola. Y si es cierto seca muy, muy rápido y no tiene muy mala, no tiene mala pigmentación. Como pueden ver casi a la primera queda ya lista. Y la verdad quedé contenta. Esa la hago color oro con un esmalte de, creo que es de Wet n Wild. Si no es de Milani. Pero de económico también chicas. Yo no sé comprar caro chicas, sorry. Aquí pongo mi gel UV y meto a lámpara y queda muy bien. Espero que las haya entretenido chicas. Que les haya gustado mi videito. Esto es una opción también para unas uñas vendibles. Y pues cuando se me caigan las mías. Haremos un diseño acá más extravagante. Por lo pronto les dejo este relleno. Espero les haya servido mi video. Y en algo les haya ayudado. Y recuerden que aquí estoy para ayudarlas en lo que necesiten. Un gusto que estén aquí visitándome. Y cuídense mucho. Dios me las bendiga. Y las dejo con el resto del video. Adiós. 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 Adiós.